Mayo 16, Marcha al Manicomio. Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, las avestruces, los osos koalas, los arangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos, y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales. Hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas, se salvaron del manicomio, porque hasta el día de hoy, mayo 16 del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Se ve que estos especialistas, expertos, expertísimos, nunca habían escuchado la canción de Milton Nacimento que dice Toda manera de amor vale la pena, toda manera de amor vale amar, toda manera de amor vale cantar. Es vida, vida, que amor, brincadeira, verá, eles amarão de qualquer manera, verá, qualquer manera de amor vale a pena, qualquer manera de amor vale amar. Pena que pena, que cosa bonita, diga, qual a palabra que nunca fue dita, diga, cualquier manera de amor vale la pena, cualquier manera de amor vale a pena, cualquier manera de amor vale a pena, cualquier manera de amor valerá. Pena que pena, que cosa bonita, diga, qual a palabra valerá. Pena que pena, que cosa bonita, diga, qual a palabra valerá. Pena que pena, que nunca foi dita, diga, qualquer manera de amor vale a pena, cualquier manera de amor vale a pena, cualquier manera de amor valerá. Pena que pena, que cosa bonita, diga, qual a palabra valerá.